El señor Enrique Whitson Amaritza Mora, con el señor Eduardo Castillo. El señor Roberto Lohan Priones Giela, entretamos el señor Juanita. El señor Carlos Elías Bucarán, Padre Martín. La señora Susana Beatriz Chávez Alce, Monseñor Eduardo Castillo. El señor Cristian Armando Carpio Castro, Monseñor Iván Minho. La señorita María Cristina Sedeño Solózano, Padre Martín. La señora Cecilia Isabel Freire, Monseñor Eduardo Castillo. El señor Rubén Fernando Criolo, Monseñor Iván Minho. La señora Zahida Flores Cabrera, Padre Martín. El señor Carlos Antonio Guadaliz Anchumbia, Monseñor Eduardo Castillo. El señor Max Félix, Max Félix de Loaiza Navarrete, Monseñor Iván Minho. La señora Mónica Cardenal Ceballos, Padre Martín. La señora María Auxiliadora Guadaliz Anchumbia, Monseñor Eduardo Castillo. La señora Talía Cardiusta Ortiz, Monseñor Iván Minho. La señora Pauta Esquina, Padre Martín. Jaime Moisés Sabaniego López, Monseñor Eduardo Castillo. La señora María Auxiliadora Guadaliz Anchumbia, Monseñor Eduardo Castillo. La señora María de Pilar Rodríguez de Vera. ¿Dónde está la señora María de Pilar? Gracias. Señor Marco Vinicio Saberla Sabera, Padre Martín. Reina del Consuelo Villasís, Monseñor Eduardo Castillo. Fausto Eloy Torres García. Juan Rogelio Vintimilla. Juan Rogelio Vintimilla. La señora Eugenia Zambrano Izquierdo. Juan Rogelio Vintimilla. Juan Rogelio Vintimilla. Juan Rogelio Vintimilla. Juan Rogelio Vintimilla. la señora Ana Lucía Davidanes Bauta padre Marcos hermano Ana Lucía alguien que tal vez no fue nombrado por favor bueno, una vez más les agradezco por su presencia esta noche y les invito a estar pendientes de la información que les estaremos dando oportunamente en relación a los cursos especializados justamente en la hoja del registro que ustedes muy gentilmente han firmado el inicio se colocaron